bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a dar por finalización al tema de trigonometría relacionado o específicamente de lo que son razones trigonométricas la ley del seno y la ley del coseno para ello vamos a ver un caso práctico donde vamos a analizar por ejemplo el análisis de la distancia de un avión a un radar vamos a ver cómo es que se analiza desde el punto de vista utilizando lo que son los elementos que hemos visto dentro de trigonometría para eso entonces acompañamos en este momento y no le vemos más larga como decimos en este canal al desarrollo práctico de un caso en el cual ustedes van a poder viendo paso a paso cómo se determina cada uno de los condiciones de acuerdo a lo que se pregunte en el caso así que vamos en este momento a acompañarnos de la pizarra digital bueno el ejemplo dice un avión que vuela a dos millas de altitud se acerca a una estación de radar como muestra la siguiente figura se pide en el caso en el literal a expresar la distancia de entre el avión y la estación de radar en función del ángulo de elevación y luego piden en el literal ve expresar el ángulo de elevación teta del avión en función de la separación horizontal x entre el avión y la estación de radar podemos observar que ahí hay un avión y abajo está lo que es un radar ustedes lo pueden ver en este momento pueden verlo en este momento y el avión está a una distancia desde el radar que esté expresado acá y la altura entre el avión y el piso de dos millas y la distancia x que hay entre el avión y el radar pero en el eje de la sexta entonces vamos a desarrollarlo de una manera sencilla vamos a ver el primer caso vamos a expresarlo acá literal a saber este si se fijan aquí se nos formamos lo que es un triángulo rectángulo entonces vamos a basarnos en eso para darle una relación aquí se le da una solución quizás solo utilizando funciones las razones trigonométricas ya que lo que se nos forma un triángulo rectángulo entonces la hipotenusa es de 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 acuerdo a que el ángulo está acá es el lado opuesto y x sería el lado adyacente entonces vamos a lo primero en la primera parte dice expresar la distancia de o se quiere en esta distancia en relación al ángulo de elevación teta está fácil está no lo que no está lo que podemos relacionar es la altura que el lado opuesto y la hipotenusa qué función es la que nos ayuda en eso la función seno porque la función seno dice que es igual por ejemplo seno de teta debería de ser igual al lado opuesto entre la hipotenusa y a partir de esto podemos definir que el seno del ángulo igual al lado opuesto que 2 entre la hipotenusa que te despejemos de de sería igual a 2 entre el seno de teta terminamos ya el primer en el primer literal vamos a hacerlo o sea que aquí la disposición de la distancia va a ir en relación de la función seno del ángulo y su lado opuesto que 2 en b nos están pidiendo expresar el ángulo de elevación teta del avión en función de la separación horizontal x entre el avión y la estación de radar nos piden que expresemos el ángulo teta en relación a x y la separa perdón en función de la separación x y la estación del avión entonces nos están pidiendo teta y eso como lo podemos hallar o sea la relación que tengo es de su lado adyacente que es x y el lado opuesto que 2 entonces podemos ocupar la función tangente sería tangente del ángulo es igual al lado opuesto entre el lado adyacente entonces la tangente del ángulo debería ser igual al lado opuesto que 2 y en la adyacente que es x como lo quieren en función de teta o sea expresar el ángulo de elevación teta entonces teta va a ser igual pasamos al otro lado la tangente que vería tangente inversa de quien de 2 0x y aquí ya tenemos contestado también el iterante observen fácil y sencillo este es una yo sé que es un ejercicio corto pero la idea general era identificar como utilizar en este caso las artigos métricas para encontrar en un caso sencillo sus elementos que lo conforman en relación al triángulo que se desarrolla de acuerdo a las distancias esto creo que hemos terminado este vídeo el próximo viernes vamos a estar vamos a volver al tema de física así que ahora hemos terminado con los temas de matemática con esto le damos finalización al desarrollo por lo menos de este vídeo que era el último que habíamos pretendido planificado para lo que es el tema de trigonometría el próximo viernes como lo comenté volvemos al tema de física con otros conceptos que necesario desarrollar no olviden que yo tengo un canal alternativo ya que estamos hablando de física que se llama la magia de la mecánica cuántica para que me apoye aquí estamos tratando de desarrollar lo que es en sí de una manera compleja lo que es las demostraciones físicas en el caso de los problemas tanto de la mecánica cuántica como de la teoría de la relatividad así que espero les haya gustado este vídeo no olviden suscribirse por favor darle like si les ha gustado y compartirlo con otra persona para que le llegue este para que conozcan mejor dicho sobre lo que estamos desarrollando en este canal en parte agradecerles no olviden darle clic a la campanita para que le diera notificación del vídeo que estamos desarrollando dios miércoles con la asesoría empresarial y también los días sábados los días jueves con la asesoría educativa los días bien cuando los días jueves vagando con ph y hacen el vídeo ya me van a linchar por ahí los días viernes es con estos vídeos que es asesoría educativa los días domingo con entrevistas a emprendedores así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo vídeo